La tercera etapa, la más larga de todas, desde Córdoba hasta Murcia, pasando por la Sierra de Cazorla. Unos paisajes increíbles, aunque un poquillo larga, así que es 560 kilómetros de curvas. La tercera etapa, la tercera etapa, la tercera etapa. La tercera etapa, la tercera etapa, la tercera etapa. La tercera etapa, la tercera etapa. La tercera etapa, la tercera etapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, claro! ¿No? ¿Se quiere ahí? Vale, vale, vale. ¿Hay algún bar por aquí, ¿perdad? Sí, un bar. No, no vale, no. Al pueblo. Vale, vale. Vamos, pero... ¿Qué es la cara al pueblo? ¿Hay algún bar por aquí, perdió? Sí. Tiene que ser el... ¿Sabes dónde está la iguela? No. ¿No? La iguela. ¿Aquí está? No. 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 ¿Nos han llegado a la carretera? ¿A la carretera? No. ¿No? No. ¿A la iguela? No. No. Sí, no. 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 Gracias. 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 Gracias.